Este es un video de prueba de cómo filma el bolígrafo cámara. Vamos a hacer la prueba. Así filma a la distancia, a la luz del día. Uno, dos, tres. Y ahora vamos a ver cómo filma en la oscuridad. Este dispositivo no se recomienda utilizarlo en la oscuridad. Filma con dificultad en la oscuridad, como pueden ver. Bolígrafo probado.